David Alejandro Forero, Nicolás Duque, piloto del Meta, Nicolás Euse. Tenemos grandes figuras del motociclismo nacional que han estado representándonos en pistas del exterior del medio. Y se viene esto, 115 élite Dunlop. En este momento, el medio del semáforo. Señoras y señores, indicando aquí el espectáculo de la categoría 115 centímetros, élite. Uy, hubo caída. Se inició. Quedaron comprometidos tres pilotos. Bandera roja. Permítame, vemos cuál es la instrucción de carrera en este momento. Vamos a ver qué sucede. Permítame, Olmedo, vemos cuál es la determinación de dirección de carrera. No nos adelantemos porque vea el replay, vea el replay lo que sucedió. Ahí está la reiteración, señoras y señores. Declaron el costado izquierdo de la recta principal. Se fueron cuatro pilotos ahí. No, siguieron. No hay bandera. No hay bandera. Es la dirección de carrera quien ha tomado esta decisión. Y bueno, vámonos a lo que nos gusta. Disfrutar las carreras de GP Colombia con 115 élite Dunlop, Olmedo. Perfecto. Va Galvis en la parte frontal del hombre del Putumayo. Se mantiene el 145. Piloto que tuvo el mejor registro. Ahí marcha en la parte frontal solito. Entonces, 145. Viene otro piloto. También tiene dificultades. La máquina queda, pero el que comanda es el del Putumayo. Ahí está. 145. Liga del Putumayo. Juan Pablo Galvis. Primero, primero, primero. Casco amarillo. Pero hoy le está persiguiendo también Patiño. Entonces, hombre que se mete por el costado derecho. La ventaja la tiene Cortica. Eso sí, el del Putumayo. Acá hay campeones nacionales en la disputa de esta 115 élite Dunlop. En donde no va a estar fácil. Y vuelta tras vuelta va a cambiar todo. Están revisando a Valentina Martínez. Está en pantalla. Al parecer fue una de las involucradas en el incidente de la salida. Ahí está con Mauricio, con su padre. Están verificando. Llega Sandra Vélez de la comisión femenina. Y están haciendo verificaciones respectivas. Esta categoría es muy reñida hoy en medio. Y en este momento, vea, la primera posición la tiene otro piloto. Juan Pablo desciende a la segunda. Y es Joan Camilo Giraldo quien va en la punta. El 1-6-6 de Rizaralda. El piloto que llega a la punta en este momento. También lo sigue muy cerca. Y un bar Nicolás Ruiz. Pero vea, ese tablero rojo que le dije, Olmedo, ¿de qué es el tablero rojo? Perfecto. Para Ruiz. Y va Giraldo entonces. Camilo Giraldo. El diente hoy que toma la punta. Ruiz segundo. El del Putumayo. Se mete tercero. Hay cambio posicional. Cuando hemos cumplido ya el primer giro. Piloto que está en rumba directamente. Se enrutan aquí. A la segunda vuelta. Giraldo es el que comanda. Ruiz segundo. El del Putumayo. Galvis, señores. Se mete tercero. O le toma la curva. Y se brimaza. Nueva 20. El piloto del Putumayo, Juan Pablo Galvis, toma la punta. Vamos a ver. Dirigiéndose a la recta principal, señoras y señores. La categoría 115, élite. Ahí está el del Putumayo. Sobre la curva. Penúltima. Antes de conectar directamente con el sitio. Descendencia. Viene Juan Pablo en la parte frontal y del primero. Viene Juan Pablo. Ahí está el 145 custodiado por Giraldo. Uy, lo pasaron en la recta. Ahora es Diomán Nicolás Ruiz, el 9-21, que va en el frente. Pelea con Giraldo. Giraldo destaca en el cupón. Se va al frente. Juan Pablo Galvis baja la cuarta posición. Giraldo en la primera. Nico Ruiz va en la tercera. Y ahora el 107. Pipe va a la segunda posición. Cambio, señores. Aquí en el decorado. En la parte frontal. Entonces, Giraldo. Primero, primero, primero. Giraldo. Hemos cumplido dos. Nicolás Ruiz segundo. Galvis tercero. Ahí se mete también, señores. Porero. Espectacular el paso de los pilotos que están cumpliendo. Señoras y señores. Con la tercera vuelta van a completar el tercer giro. Todos hemos cumplido. Y en la parte frontal, entonces, hay cambio. Otra vez se mete Ruiz. Ruiz tomando la punta. Está pegadísimo. Uy, por poco. Ahí está también Giraldo. Y por el costado izquierdo, por la zona interior. Mejor. Se mete el del puto mayo. Veanme ese lote de la punta. Lo que va a pasar. Galvis nuevamente llega a la segunda posición. En la primera, Joan Camilo Giraldo de Rizalala sigue destacando. Segundo el piloto del puto mayo. El 1.45. Y tenemos a Pipe Bala metiéndose a la punta también. Ese lote de los cinco primeros pilotos va a estar muy reñido. En donde Forero con el 207 también está. Nico Ruiz con el 9.21. Y esto se puso bueno en muevo. Vean, Nico está llegando a ese lote. Está también pegándose. Esto se va a apretar un mes. Señor Giraldo, entonces, en la parte frontal. Ahí está Giraldo. Un tiro, señores. Completo, tres giros. A cinco del rebate. El del puto mayo se mete. Segundo. Está Ruiz también. Juan Luis, el segundo. Ahí está Giraldo Ruiz y Galvis. Se mete el bico también, señores. Vean, le cuento las posiciones. Joan Camilo Giraldo, campeón actual. El 1.66 de Rizalala. Segunda posición para Pipe Bala del Tolima. Vamos a ver en la tercera posición. ¿Qué piloto está? Porque esto está cambiando. Gana. Le llegaron a Pipe. Le llegaron a Pipe Bala. Le quieren quitar esa segunda posición. Giraldo sigue en la primera. El 1.66. Le llega a Forero. Le llega a Galvis. Llega Nico Ruiz. Este lote de la entrada está candente. Mero. Pero Giraldo no suelta. No suelta. Sigue en la punta. Y es Pipe Bala quien lo quiere atacar. Y le aseguro que en unas tres vueltas va a haber otro puntero. Muy bien. Señores. Vamos entonces enrumbándonos directamente. Rotándonos aquí. La piloto que se va metiendo al incumplimiento del cuarto giro. Va a recomendar la cuarta vuelta. 50% de carrera. 8 en total. 115 en élite. Aquí está. Uy. Está atacando por el costado derecho aquí. Y Galvis se mete. Toma la punta del Putumayo. Espectacular. Los cuatro alineados. Pero ahí se viene Galvis. El del Putumayo. Primero. 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 Sí. Vio como Forero y Galvis aprovecharon la succión. Se abrieron en esa reina. Y Galvis recupera la primera posición. Y es que este joven de apenas 15, 16 años. Está haciendo maravillas en la pista. Está en la nueva sangre del motociclismo. Como le digo, viene de ser campeón nacional de 115 infantil. Forero también se ha fortalecido. Vea esos tres de la punta. El 145, el 107 que es Pipe Bala. Y David Forero que es el 207. Son tres pilotos que están en un rango de edad. Póngale de los 15 a los 24 años máximo. Y esto se pone bueno en medio. Perfecto. Ahí está Galvis custodiando el primer lugar. El que viene persiguiendo. Girendo, señores. Viene Ruiz también. Pero el que se mantiene es el del Putumayo. El pelado. Juan Pablo Galvis. 145. Primero. Señora. Casco amarillo. Ahí custodiando. Ahí peleando. Ahí manteniéndose en la primera posición de la categoría. 115. 115 élite. Enrumbados ya directamente al quinto giro. Cuando Pipe Bala le sigue a Juan Pablo Galvis. La trayectoria le va midiendo. Lo está analizando. Miren, miren cómo lo analiza. Busca sobrepasar por fuera. Lo sobrepasa. Y es Pipe Bala. La nueva punta de carrera. El 107. Juan Pablo Galvis baja la segunda. Vamos a ver. Sigue Pipe en la punta cuando llegan al curvón. Juan Pablo en la segunda posición. Nico Ruiz en la tercera. Es el 921. Sigue en la tercera posición. Y yo se lo dije. En unos tres giros va a cambiar esto. Y ahí es cuando viene el giro que yo le decía que es el número 6. Sí, exactamente. Muy bien. Aquí estamos metidos directamente, señores. En las emociones de la categoría. 115. 115 élite. El campeonato GP Colombia. El gran premio Vitris. Mi querido doctor Diego Castro. Vitris que apoya el motociclismo en Colombia. Ahora Juan Pablo toma la punta. Nuevamente del punto mayo. Toma la punta. Viene Galvis. Se mantiene el pelado del punto mayo. 145. El pelado de 15 años. Viene, viene, viene. 145. Él viene entonces. Ahí viene Pipe Bala persiguiendo. Pero Galvis es el que custodia en primer lugar. A completar seis giros, señores. Le van a indicar entonces cuando pase Galvis. Que le restarán dos para completar la categoría. Siendo 15 centímetros élite. Y mientras llegamos al final de estas 115 élite. El 1-Lob. Le cuento. El otro fin de semana tenemos calendario de campeonatos nacionales. En simultánea. En Girardot. Tenemos campeonato nacional de enduro. Y en el catódromo del jardín de Rivera Aguila. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? Se rozó ahí con otro piloto. Casi se cae Galvis. 145. Espectacular en toda la recta, señores. Completaron seis. Van a dos a dos del remate. Por poco se cae. Y hay cambio posicional, señores. Así es, Olmedo. Tenemos un nuevo piloto en la punta. No quiero dar una información imprecisa. Me parece, me parece. Pero quiero ver en el listado oficial. Ese número 47 con qué piloto no registra. A dos del remate. Vamos a ver entonces. Aquí hay cambio, señores. Galvis por poco se cae en la recta. Se alcanzó a rozar con otro piloto. Pero afortunadamente no pasó. Vamos a ver. Parece que es Almeida. 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 El 5, 47. Se le perdió el 5, le cuento. Sí. Quedó con el 47. Únicamente hay que ir a cambio aquí. Aquí toma 166. Nuevamente Giraldo tomando la punta. Ahí se mete Galvis, señores. Sobre el paso y ahora Giraldo. Esto es uno. Uno y dos. Uno y dos aquí, señores. Ahora toma la punta, señoras. Sí, señores. Giraldo. Giraldo el que comanda. Joan Camilo Giraldo. Piloto de Rizan Alda. Al 1, 6, 6. Campeón nacional. Defendiendo su título en este momento. Cuando les dicen, les falta la última vuelta. Si vio cómo se abrió Juan Pablo. Si vio cómo se abrió Juan Pablo por fuera. Pipe ataca a Giraldo. Pipe ataca a Giraldo. Quieren aprovechar la succión. Galvis de nuevo a la punta. Pipe segundo. Y Juanero tercero. Señoras, su último giro. Última vuelta en esta categoría. Bien disputada. Bien peleada, señoras y señores. Categoría 115 centímetros. Se meten ya los pilotos para el último envión. Última envión. Remate de esta categoría. Galvis en la punta. Galvis primero, 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 primero. Uy, le están atacando por ambos costados. Pero el hombre, el del Putumayo, se mantiene. Sobre la parte intermedia del tramo aquí en el circuito de Tocantzipá. Categoría 115 centímetros. El del Putumayo primero, Javi. Y hoy me duele un momento. Vamos a ir a la planta baja después de la bandera cuadros. A hablar con los protagonistas. Porque se viene otra candela pura. 150 centímetros cúbicos que en una categoría que se abrió, que es inicio. Es para los que no queremos medir con los que ya tienen un nivel élite. Queremos medirlos en su nivel de principiantes. Porque no olvide que en nuestro país, en las regiones, vemos es motociclismo de los tiempos. Porque no contamos ni con los escenarios, ni con la capacidad adquisitiva para lograr motos de alto cilindro. Señores, miren el remate, Javi, miren el remate, miren Galvis, miren Galvis. Va a llegar Galvis. Se va a coronar Galvis. Cruza, 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 cruza. Juan Pablo Galvis en la primera posición. Si no estoy mal, el segundo es Pipe Bala. Verifiquemos resultados oficiales. Señores, el del Putumayo primero, primero, primero. Juan Pablo Galvis, piloto, 145. Andrés Felipe Serna, el hombre de Toliva, segundo. Alejo Porero del Putumayo tercero. Y Andrés Marín se mete entonces en la cuarta casilla. Ahí está el primer plano, el hombre del Putumayo, 145. Juan Pablo Galvis, primero y vencedor, señoras y señores. En la categoría 150 centímetros, hílite aquí.